Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy es sábado 23 de abril Sábado 25 de abril Y estamos grabando vlog, esto iba a ir para un vlog, pero se ha quedado muy largo Entonces nos ha ocurrido que podía servir para otro vídeo Y aquí estamos haciendo la introducción para otro vídeo Que esto gracias a la magia de la edición no se va a notar Estamos aquí para contar y hacer una actualización de la situación en Estados Unidos Concretamente en Washington, que es donde nosotros vivimos Y que esperemos que paséis un rato agradable Y que no malinterpretéis nada de lo que digamos a partir de ahora Y como siempre os leemos en comentarios estos temas delicados Siempre hay que tratarlos con delicadeza, con cariño No sé si se estará escuchando, pero está el lavavajillas puesto y trae una guerra Yo espero que no... Cuando empezó todo esto yo empecé a subir vídeos también, más a menudo Porque quería que fuese como una distracción dentro del monotema que iba a haber Pues en las redes sociales, en las noticias, en los periódicos, por todos lados Entonces por eso yo hice el vídeo de qué es lo que estaba pasando aquí Un poco para poneros en situación Lo típico, además porque muchos preguntabais si aquí había coronavirus, si no había coronavirus Pues dejé el tema un poco al lado Al final siempre hablas del tema porque es la realidad de todo el mundo No quería darle tanto bombo por vuestra paz mental y también por la mía Y nada, ahí en muchos comentarios preguntáis cómo estamos, cómo está la situación Si vemos mejoras, si no Entonces queríamos en algún punto hacer como una actualización Obviamente en Estados Unidos ahora la situación es mucho peor de lo que era cuando todo esto empezó en España Pero la idea de que cuando todo empezó en España en Estados Unidos solo estaba el estado de Washington Y algún caso por ahí suelto, ¿no? En Nueva York apenas había nada al principio Y ahora por ejemplo en Nueva York es donde estaba el foco más grande de Estados Unidos Solo en Nueva York hay más casos que en España Los casos ahora mismo en Nueva York son 287.452 Y en Washington 13.176 Yo voy a hablar de Washington y de lo que estamos viviendo nosotros Porque también hemos estado como un poco pendientes del gobernador de Washington Obviamente porque es lo que más nos afecta Que es lo que nos afecta directamente Ya lo hice yo en algún vídeo que el problema que yo veía en Estados Unidos Era que a nivel nacional no se estaban tomando tantas medidas Porque al final es que el país es muy grande Cuando todo estaba empezando aquí en Washington Que Washington estaba en estado de alarma Las empresas desde el principio mandaron a la gente a trabajar desde casa y tal En el resto de Estados Unidos era como un poco a la wasa El presidente lo que ha hecho ha sido darle como libertad a los gobernadores Para que sean ellos los que decidan lo que pasa en su estado Y muchos de ellos se están agrupando con los estados vecinos Por ejemplo el de California, Oregon y Washington Que están así como en toda la costa oeste Se han unido para controlar la zona Preguntáis cómo es que vamos al súper juntos O cómo es que salimos juntos a pasear a Gigi Y es que bueno, a mí esto me parece un poco controversia Porque entiendo que, bueno, si es que dentro de este país No se están tomando las mismas medidas en los diferentes estados Las medidas entre países también son súper distintas En Italia y en España se han tomado medidas muy parecidas De todo el mundo en casa 100%, pero en otros países dejan salir a la calle Sí, como que hay distanciamiento y tienes que estar en casa y salir para cosas puntuales Pero les dejan salir a dar un paseo y no sé qué Aquí desde el principio, bueno, nosotros empezamos con la cuarentena voluntaria Cuando empecé a hacer este tipo de vídeos relacionados con todo eso A este entonces ya las empresas, sin tener en cuenta a los gobernadores ni a nadie En plan, las empresas mandaron a la gente a trabajar desde casa Yo creo que eso también ha sido un punto muy importante en Washington Porque no digo que todos los trabajos sean Pero hay muchísimas empresas que se dedican a la tecnología Supongo que todos podían realizar el trabajo desde casa Entonces desde el principio como que se vació un poco la ciudad Y no solo eso, sino que por ejemplo las empresas estas grandes de tecnología Ya no solo la empresa ha dado el comunicado de todos los empleados a trabajar desde casa Los propios empleados de primeras Ya había algunos que decían Yo me voy a quedar trabajando ya desde casa Ya de por si era algo común Yo por ejemplo en mi equipo chico que trabaja los 5 días de la semana Dos trabaja desde su casa Y la empresa dijo en plan de a partir de ahora todos a trabajar desde casa O sea, hablamos de la tuya pero en realidad prácticamente toda Pero el modelo de empresa tecnológica que está prácticamente extendido por todas las otras empresas Hablo desde mi experiencia Y desde el 5 de marzo todo el mundo a trabajar desde casa Fue dos semanas más tarde cuando el gobernador salió y dijo en plan de que empezara la cuarentena aquí Y bueno, de hecho cuando dijo que iba a implantar la cuarentena dio dos días para que todos los negocios Todo en plan los restaurantes, los gimnasios, las ferroquerías, todo cerrado Y dijo en plan que se saliese para lo esencial De hecho recuerdo a ver las noticias con Pau Decía que sí se podía salir a pasear porque él consideraba que era necesario para la salud Tanto física como mental Es decir, tú puedes salir a dar un paseo, puedes ir a correr, puedes ir en bici Siempre y cuando respetes la distancia de seguridad Siempre y cuando no te reúnes con tus amigos Claro De hecho nosotros al principio lo hacíamos tal cual en España Yo creo que porque estábamos un poco contagiados de nuestros padres De ver cómo estaba la situación en España Y en los periódicos y no sé cuánto en todas partes sale que Washington tomó unas medidas buenas desde el principio Por eso pensamos que está bien como la libertad que nos dan de salir medio a pasear O hacer ejercicio o lo que sea Obviamente funciona Está funcionando Entonces nosotros en algún punto dijimos Pues en vez de salir 5 o 10 minutos a dar el paseo a Gigi Y si podemos salir juntos al súper Lo hacemos, tenemos la libertad de hacerlo Acorde a la ley Eso, siendo responsable, manteniendo la distancia de seguridad Cuando nos movemos por la calle en el súper Si vemos a alguien venir nos cruzamos Nos ponemos nuestro gel cada vez que tocamos Por ejemplo la puerta para salir de casa Que es de estas que pesan con una barra Muchas veces la abrimos por la parte de abajo o por la parte de arriba Pero al final puedes pensar que mucha más gente piensa igual Y que lo haga de la misma manera Siempre llevamos el flip-flip este de limpiamano El hecho por ejemplo de pedir cosas en internet Que yo he visto muchos comentarios por Instagram y por redes sociales Activillando a gente Yo lo he enseñado que hemos pedido cosas por Amazon De hecho una de las compras de Whole Foods la hicimos por Amazon Y cuando vamos a Whole Foods La entrada del supermercado está llena de gente preparando pedidos Porque siguen haciendo envíos Yo quiero confiar que empresas como Amazon De ese calibre Estén teniendo Tomando las medidas necesarias Para que tanto los trabajadores Como los paquetes Estén a salvo Aquí tenéis el ejemplo de Amazon Que te pone todo lo que están haciendo ellos Tanto por los empleados Como por los consumidores Por los empleados Dicen que están mejorando las medidas de distancia entre las personas Y también de limpieza Que están dándole equipamiento de protección como mascarillas Y que también están desinfectando con el spray Y haciéndole chequeos de temperatura Si alguien que trabaja en Amazon tiene el virus Se les da dos semanas pagadas Fijaos si están trabajando Que desde marzo hay 100.000 personas más trabajando en Amazon Y luego para los consumidores O sea para la gente que compramos Tanto en Amazon como en Whole Foods Porque Whole Foods forma parte de Amazon Dicen que están aumentando la capacidad de entrega a domicilio Que están aumentando la limpieza en las tiendas de Whole Foods Y lo he visto que hay carteles de que abren una hora antes Para la gente que tiene más de 60 años Y luego cierran también antes para limpiar La gente que pide por Prime Whole Foods puede seleccionar una casilla Que es unattended delivery El que te entrega el paquete No tiene que verte Literal lo deja en tu puerta y punto Y tú estás atento al teléfono Para saber cuándo se está haciendo la entrega Luchan por un precio justo Y que nadie saque beneficio con las ventas Esto seguramente sea más por la gente que vende a través de Amazon Te dan más tiempo para devolver lo que compres Si no estás contento Y ya está Y luego aquí lo que hacen por las comunidades Y ya está, no me lío más Esto tiene una parte negativa que dice ¿Para qué vas a pedir tú algo para poner a otro en riesgo? O sea ya más que la empresa Que obviamente 100% confío en una empresa como Amazon La persona sabe que hay un virus por ahí Obviamente él va a tener cuidado Puedes pensar que esa persona se está poniendo en riesgo Pero también puedes pensar en el impacto económico Que todo esto va a tener Y que joder Hay gente que no está perdiendo su trabajo Y que incluso quiere seguir trabajando Tomando medidas de seguridad por supuesto Esto está salvando a muchas familias Está salvando a muchas personas Está salvando a muchos empleos ¿Qué es eso? Es que yo creo que justo Porque está la salud de todos en riesgo Incluso la de uno mismo Todo el mundo intente hacerlo lo mejor posible A medida que podamos facilitarnos la situación Y hacerla un poco más agradable Está el mismo caso el de pedir comida a domicilio Hay muchos restaurantes Piden que por favor que la gente pida Porque es que la única manera que tienen de pagar los alquileres Es mandando comida a domicilio Ya no solo negocios locales pequeñitos Sino restaurantes más grandes Al final trabaja gente dentro Igual están cerrando ahora y nunca más van a abrir Y ya no solo restaurantes Los de barrio por ejemplo Con mucha hincapié Como al apoyar a los pequeños negocios Porque eso tú cierras Pero en realidad tú tienes que seguir pagando alquiler y cosas Y no sabes si vas a poder abrir Y a mí me sabía tan mal Es verdad que ellos están dando clase todos los días De lunes a domingo por Facebook Y de alguna manera pues como que te compensan Que estés pagando la suscripción mensual Pero también yo podría estar haciendo clases gratis en Youtube O podría hacer las de Instagram Y al final me quedo con ellas Uno, porque me gusta Barre Y dos, porque es que me sabe mal De que aparte es un gimnasio Y lo mismo que un restaurante O sea tú cierras Y no sabes cuándo vas a poder volver a abrir O si abrirás Porque justamente estos sitios Son los que más van a tardar seguramente en abrirse Lo ideal sería que todo el mundo pudiese quedarse en casa Todo el mundo cobrase un dinero Todo el mundo pudiese ir de donaciones O de poder seguir trabajando remotamente Pero la realidad no es así La gente sigue necesitando entregar paquetes Para mantener su trabajo Hay muchas maneras de ayudar Entonces Yo creo que también de esto Van a salir nuevas formas de negocio Sí, sí, sin duda Incluso ahora mismo ya se ha visto en plan de en la bolsa Para firmar documentos No sé si alguien está familiarizado con la empresa DocuSign Estas empresas están yendo para arriba Y yo creo que después de todo esto No hay tendencias como negocios electrónicos O negocios online Van a prosperar bastante bien Volviendo al tema Nosotros por ejemplo estamos ayudando De la manera que podemos Raquel mantiene la suscripción Desde en cuando hacemos pedidos Lo lavo hiper bien No entra a casa O que entre ahí al despachillo Y desde el despachillo al contenedor El contenedor está en la misma planta No tenemos que salir ni nada Y luego aparte de todo esto La situación es muy complicada de por sí Como para complicárnosla nosotros Y entre nosotros más O sea, hay que hacer la vida lo más fácil posible A los demás y a uno mismo Partido de la base Que cada uno lo está haciendo lo mejor posible También creo que es un momento Para ser amable con los demás Creo que es que en todas las casas Y cada uno consigo mismo Estamos lidiando con las mismas penas Las mismas preocupaciones Los mismos miedos Las mismas ansiedades Lo mismo todo Entonces creo que es un momento En el que más que nunca Hay que ser amable con los demás Empatizar Y empatizar Y tratar de entender a la otra persona Y si alguien lo está haciendo mal Decírselo de una buena manera Y ya hablando de la gente Que hace contenido en internet Es muy difícil de verdad Tratar de entretener Cuando tú también tienes miedo Cuando tú también estás preocupado Cuando tú tampoco sales a la calle No es por mí Yo sé que prácticamente todos los que veis el canal Los comentarios son buenos Los mensajes son buenos Decís que os gusta Y a mí me anima muchísimo Pero en general lo digo Como algo que Pues eso Que es difícil Para todos Yo hablo de mi perspectiva Que es esta Supongo que Pau en su trabajo Tendrá otro Y otra gente tendrá otro Por eso creo que hay que ser amable Porque te puedes hacer una idea De cómo está la otra persona Porque tú mismo Si miras en tu interior Te estarás sintiendo parecido Una opinión muy personal A principios de todo esto La gente sí que empatiza un montón Súper solidaria La gente súper preocupándose por los demás Pero he llegado a un punto En el confinamiento En que la gente empieza a estar ansiosa Y la gente empieza a sacar punta A cualquier cosita De todo esto Se van a sacar muchas cosas buenas Pero ahora mismo Es un poco la frustración general del mundo El mensaje que vimos a los sanitarios Los ascensores Y mudarlos del edificio Que es como O cosas como Hay protestas en Estados Unidos Por el confinamiento No se puede O sea, no se puede Bueno, de hecho Yo leí el otro día Que el gobernador de Nueva York Había dicho que hasta agosto Playas y piscinas Iban a estar cerradas Y que igual Si aclaraba todo antes Pues que igual Se decía otra cosa Después Pero que por ahora Que la gente no soñase Con un verano Y yo la verdad es que lo veo bien Antes que ir Hoy esto Mañana esto Creo que es mucho mejor Decir, mira, las cosas No sabemos por dónde va a saltar esto Porque nadie lo sabe Pues yo prefiero que me digan Va para seis meses Y al final han sido dos meses Entiendo que eso también Cabrea a la gente Incluso la persona Que dice día tal Yo creo que lo dice Con las mejores intenciones Aunque realmente No lo puede decir Porque no se sabe En plan Nadie ha vivido esta situación antes Como es un poco frustrante Por parte de todo el mundo Pero creo que En ningún momento Hay que ir a criticar Ni a menospreciar a los demás Yo creo que todo el mundo Está intentando actuar Con su mejor fe Todo el mundo está sufriendo O sea, es que incluso El que mejor está Está sufriendo Desde el minuto Que no puedes salir a la calle Ve a tus padres Ve a tus abuelos Todo el mundo está sufriendo En mayor o menor medida Es una putada Para todo el mundo Dicho eso La situación en Washington Nos hemos ido por la rama La situación en Washington Está mucho mejor Se está aplanando la curva Nosotros lo que vemos En nuestras salidas Que no es que sean muchas Vemos a la gente Como menos nerviosa Con el confinamiento Porque al final No es que puedas hacer Vida normal Pero si sales a la calle Darte un paseo Y al final Que te dé el aire El hecho de salir de casa Tranquiliza un poco Los ánimos Y hasta aquí Ha llegado el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Y como hemos dicho al principio Esperamos que no se malinterprete Nada de lo que Compartimos aquí Con vosotros De la misma manera Que nosotros aquí Damos nuestras opiniones Como estamos viendo La situación actual Me gustaría también ver Cómo se ve desde fuera Porque realmente creo Que eso hace Como incluso Empatizar todavía más Sí, os pedimos Como siempre Que dejéis en los comentarios Cómo lo estáis viviendo vosotros En vuestras ciudades Cuáles están siendo Las medidas que se están tomando Si se parecen o no Se parecen a las de nuestra ciudad Nuestro estado Siempre millones de gracias A todos los que estáis En primera línea de guerra Tanto los sanitarios Como los policías Los cuerpos de seguridad La gente que está En los supermercados Todos los que estáis De verdad Haciendo todo lo posible Porque todos estemos sanos A todos millones de gracias El resto Espero que estéis bien Física y mentalmente Y nada más Nosotros os mandamos Un beso enorme Gigante Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau